La localidad de Zainos, en Badajoz, es la de menor renta de España, según los datos publicados el pasado martes por la agencia tributaria. Sin embargo, sus vecinos han asegurado que viven bien, porque, según afirman, el nivel de vida del pueblo no es excesivo. Se vive bien, pero porque el nivel de vida tampoco es un nivel excesivamente alto, entonces se vive mejor que en ciudades más grandes, pero por eso, porque las cosas son un poco más baratas. Hombre, aquí lo que se juega es mucho dinero negro y eso, que yo creo que eso es mentira, vamos. Otros vecinos de Zainos han dado la razón a los datos de la agencia tributaria y han puesto de relieve algunos temas de la realidad social de este municipio pacense. No me parecen de mentira del todo. Yo sí pienso que tenemos una renta bastante pobre. Los pequeños comerciantes tampoco tenemos una cantidad de ayuda como debiéramos, quizás, para poder emplear a gente. Y aquí lo que hace falta es empleo. Según la agencia tributaria, Zainos, de 2.805 habitantes, es el municipio con menor renta del país, al registrar una renta bruta de 11.480 euros al año y disponible de solo 10.584. ¡Gracias!